Y bueno, ya empezaron los problemas de Yace Tienes que poner tus datos y la ubicación en la que vas a estar bajo pena de cárcel si no la haces o si incumples con lo que dice Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yace, bienvenidos a otro video del canal Como pueden ver, hoy nos encontramos detrás de una estación y es que nos movimos bastante lejos de La Habana Comenzamos un viaje, ay, ¿para qué atrás se ve con quién vengo de viaje? Si quieren descubrir con quién vine de viaje y en qué lugar de Cuba nos encontramos ahora, les adelanto que tuvimos que coger un barco, así que bueno, ya pueden tener una idea Si les interesa conocer este lugar maravilloso al que hemos llegado, quédate en este video Pero primero, vamos a retroceder unas horas atrás para que vean el dolor de cabeza que pasamos para llegar hasta aquí Comenzamos Yace Fits Buenos días ¿Usted es Camila Carvallo? ¿Yo? ¿Sí, usted misma? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Señor Miss Lady? Ah Y bueno chicos, sí, es Camila, Camila nos va a estar acompañando a ustedes y a mí en esta aventura a ver que nos podemos encontrar Camila, ¿qué expectaciones tienes para este viaje? Bueno, no sé, a mí me gusta que las cosas me sorprendan Yo estuve viendo algunas imágenes sobre la isla No es que haya muchos videos en YouTube sobre la isla y eso es algo que realmente me seduce Entonces hay que esperar a ver qué nos pasa, qué nos ocurre Así que espero que estén pendientes de los videos de Yace y del canal Por supuesto, les voy a estar dejando el canal por acá abajo para que ahora viendo esto vayan para allá y se suscriban enseguida Y bueno, lo que pasa con la isla es que es un lugar que es poco explorado Entonces tal vez le llevamos algunas primicias Así que bueno, por supuesto, estén atentos a los videos de todos nosotros Vamos a empezar con el viaje ahora sí de verdad Vamos a ver ¿Qué nos podemos encontrar? La guagua, la locura Empezamos con los pasajes Miren, por acá tenemos estos pasajes No son como los aviones, son unos ojitos Ya vamos ya camino para la terminal Y sigue Camila con su maleta tractor Por ejemplo, aquí es donde se guardan las maletas en estos compartimientos Mientras nosotros vamos arriba Me da un poco de miedo dejar las maletas mías solas aquí abajo Pero bueno, vamos a dar las dos juntas Así aquí Vamos a ponerlas ahí Espero que ahí no me vaya confusión Y ahora subir Para la guagua ¿Sí? Así Ahora nos dirigimos hacia la terminal de Batabano Ya que bueno, nos conecta este bus con la terminal de La Habana Y en Batabano es donde cogemos el barco que nos estará transportando hacia la isla de la juventud Te recuerdo que si has llegado hasta este punto del video y te está gustando Puedes dejarme tu like Y bueno, que te está apareciendo por ahí abajo por los comentarios Mientras hacemos este pequeño recorrido por el interior de Cuba Bueno, ahora hicimos una parada técnica Ya paramos aquí Pueden ver la guagua Allá atrás Paramos para comer algo Ustedes saben Así que estamos casi ya llegando a Batabano Que es donde vamos a coger ahora el catamarán Y bueno, por acá pueden ver la guagua Y ya Por aquí es para comer algo Y algo de esas Están como unos puestecitos que hay por acá Y todo eso Pueden ver por acá Bien Ya todo esto que lo pueden ver aquí Voy a subir ahora Ya porque ya estoy loco Pues ya voy a coger el barco Miren Ay, ya he dejado la maleta Yo lo iba a grabar ustedes Para esta Camila Y ya dejaba la maleta Ella me iba sin la maleta Su maleta señorita La mía Este es el barco que vamos a estar tomando ahora Es el catamarán Que nos lleva hasta la isla Vamos a ver que tal la experiencia Vamos a ver señorita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a entrar Estas son las guaguas que nos traen hasta acá Miren El viaje fue de unos 50 minutos aproximadamente Y esta es lo que viene siendo una terminal Y bueno, ahora a comer algo Vamos a ver ¿Qué hay? Pan con croqueta Ay, nada Eso me gusta Estigo pidiendo Un par con jamón Y una más Ya empezaron los problemas Lo que pasó es que los pasajes no los confirmaron Entonces tenemos que confirmarlos ahora Por allá atrás Está Camila Ya que bueno, estábamos en la cola Y nos hicieron regresar Pero bueno, creo que es un problema de nosotros Porque no confirmamos Es que no sabemos Es la primera vez que viajamos a la isla Entonces Somos bastante novatos en esto Vamos a ver si logramos llegar Casi ya tenemos que irnos ya Y bueno Tenemos que confirmar el pasaje Y bueno Las personas que tienen que confirmarnos No están aquí Así que bueno Vamos a ver si no se nos va el barco Ahí está nuestro barco Mírenlo ahí Este es el catamarán Río de las casas se llama Ay, qué nervioso Nunca en mi vida he montado un barco Ah, hay que poner los equipajes aquí arriba Hay que poner los equipajes aquí arriba Ay, Dios mío Yo poner esto aquí Vas a ponerlo ahí Cogí esta chapita Ya no se puede perder Bueno, ahí van nuestras maletas 188 es el mío Bueno, Camila ¿Cómo te sientes? Sí Aquí nuestra priplata Es la primera vez de los dos montando barcos ¿Cómo te sientes? Un poco mareada ¿Estás mareada? Sí ¿Qué se hace en estos casos? Déjenme por ahí abajo ¿Qué hacen ustedes cuando se marean? ¿Qué hacen? ¿Tú vas a hacer un gravinón? ¿O algo así? Un gravinón me parece Que habrá sido genial Pero bueno No planeamos eso Yo empecé a marear Pero ya se le ha pasado un poco el mareo Sí Ah, pero no piensa en eso No piensa en eso Piensa en que se aproximan ahora a unas aventuras excelentes Increíble Increíble Tú vas a ver que sigue Este es una planilla que nos hacen llenar en el barco En lo que tienes que poner tus datos Y la ubicación en la que vas a estar bajo pena de cárcel Si no la haces o si incumples con lo que dice Es bastante difícil Miren, no, no, no Es dificilísimo mantener el equilibrio De ver que este lugar Ok De embargo se mueve bastante Pero bueno, está limpio Es lo que vengo a decir Está limpio Y es bastante, bastante amplio ¡Eso, Tilly! De aburrido a la isla De la vuelta Ok, gracias Mira Camila, ahora donde ponemos la vuelta con este cartel también Y para allá viene Camila ¡Ey! ¡Gracias! Sí, 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 muchachos Oye, la alfombra roja No alcanzó la tela para la alfombra roja Ya, ahora sí Ya estamos ya en tiempos de alta Aquí en la isla de la Juventud Ya llegamos ya Ya les dije El destino Como no Camila Que ya se las presenté ahorita Toda esta locura que hemos pasado para llegar aquí Y un suscriptor de acá de la isla Que o sea Miren este detalle Detallazo Miren este detalle Con lo que nos recibió O sea, por eso es que nosotros hemos visto la voz Por esto es tan linda que nos pasa Que muchos de ustedes nos ofrecen Muchísimas gracias Él nos va a estar acompañando en estos videos de hoy Va a ser nuestro guía turístico aquí por acá por la isla ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Armando Y próximamente estará oriando a mi propio ganador de Juventud Ah, bueno Y ya sabemos Más adelante les diré el nombre Porque aún no sé si lo tienes claro Pero bueno Vamos a empezar ya con la aventura Vamos a empezar a recorrer la isla Que para luego es tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!